Innovación, datos, prosumidad, poesía, actitud, nutrición, digital, comunicación, reglas, temas, aprendizaje, programas, todo esto y mucho más en Radiolab. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este UGR en casa, a estos encuentros que estamos haciendo los miércoles y los viernes y en los que charlamos con buenos amigos de la Universidad de Granada, con profesores, con investigadores, con gente de la comunidad de la Universidad de Granada. Estos días estamos viviendo muchas pequeñas revoluciones y en nuestras propias casas. Una de ellas tiene que ver con la comunicación. En mi casa, por ejemplo, hay un momento en el que los tres estamos hablando con tres sitios diferentes. Mi pareja con sus padres, mi hijo con sus primos y yo también, por ejemplo, con mis padres. Es cierto que ya vivíamos revolucionados en lo digital desde hace tiempo, pero este confinamiento o este sinfinamiento, como lo están llamando algunos, va a acelerar algunas cosas, como por ejemplo vernos a través de esas ventanitas negras que se iluminan cada vez que la información está a punto de llegar. Consumimos más información, buena y mala. Tanta que nos planteamos incluso si controlarla de alguna forma, pero curiosamente, y es lo que tiene la información, a la información le gusta ser libre. Y hablo de comunicación, hablo de información, porque justamente hoy tengo a tres profesores, dos profesores y una profesora del Departamento de Información y Comunicación para hablar de estos temas y de otros muchos temas que van a ir surgiendo, por supuesto. Hoy, aquí en Radiolab UGR en casa, desde sus respectivas casas, tenemos con nosotros a Daniel Torres Salinas, que es director de la Unidad de Evaluación Científica de la Universidad de Granada, amigo de Media Lab, miembro responsable de la línea de ciencia digital y además CEO de su spin-off EC3Metri. Él investiga sobre las almétricas, visualización de información científica, análisis de bases de datos, las nuevas tendencias de comunicación y, por si fuera poco, además, es Córdobés. ¿Qué tal, Dani? Córdobés a mi pesar, pero bueno. Y granadino, también de adopción, ¿no? Un poquito. Ya mixto, ya mixto. Yo digo siempre que ya llevo 20 años aquí en Granada, tengo 40, 42, o sea que ya mismo me nacionalizo granadino. Te regionalizas, granadino. Me regionalizo, bueno. Y bueno, muchas gracias por invitarnos, Javi, y... Hombre, a ti. Me alegro mucho de que acontéis conmigo para este tipo de iniciativas. O sea, además ahora te has puesto el chip audiovisual, con eso yo sigo publicando, que están funcionando tan bien, ¿no? Sí. Como digo yo, ahora, como estoy diciendo, ahora estamos viviendo en una videoconferencia permanente. Fíjate, esto era el gran hermano y no lo sabíamos. Efectivamente. También tenemos con nosotros a Ana Muñoz, profesora de documentación y miembro del Instituto de Investigación de Estudios de las Mujeres y de Género, donde fue además directora durante cuatro años. Ella investiga sobre la relación entre las mujeres y la ciencia, el cuerpo y su significado, la imagen de la mujer y las fuentes de información para los estudios de las mujeres y de género. Muy buenas, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, por ahora bien. Bienvenida a este balcón. Gracias por abrirnos el balcón de tu casa también, esta ventana y dejarnos entrar un ratito. Pues gracias a ti por habernos invitado a esta charla, porque tenía la ayuda de ver a estos individuos que hace meses que no los veían. Los echabas de menos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y tenemos por aquí nosotros también a Carlos Castro Castro, que es profesor de documentación en la Universidad de Granada y de Extremadura, especialista en herramientas digitales, al igual que Dani, granadino de adopción, ah no, granadino de nacimiento, pero extremeño de adopción, al revés. Y él fue también director general de Sociedad de la Información en la Junta de Andalucía y por eso está tan puesto en herramientas digitales, porque es gurú para muchos de nosotros en el tema Telegram, por ejemplo, ¿no? En el que nos ha puesto las pilas y nos ha descubierto, bueno, pues una herramienta muy útil que no es solo un chat de mensajería. Muy buenas, Carlos, bienvenido. Muy buenas, encantado de estar aquí y de la oportunidad de socializar en la universidad esta rara que nos ha tocado vivir en esta temporada. Carlos, precisamente estamos descubriendo, ¿no? Que esto de lo digital podía adoptarse como lo estamos haciendo ahora, de una manera más intensa, pero quizá no habíamos tenido la oportunidad. ¿Qué os parece? Lanzo la pregunta también un poco a los tres. Esto que nos ha tocado vivir. ¿Qué os parece esta situación y cómo lo estáis afrontando vosotros? Pues que hubiera sido mejor despacito y no con el empujón que nos han dado. Sí, a la fuerza, ¿no? Claro. Este asunto se veía venir desde hace mucho tiempo y yo he vivido distintas épocas de momentos de eclosión informática, pues desde el origen en los años 80, cuando se pone en marcha la informatización de la biblioteca universitaria, por ejemplo. ha habido fases como de reforma y contrarreforma. Y en la última, la universidad, al principio de esta década, dio un cambio a la universidad semipresencial. Y, sin embargo, luego entramos en crisis en esa definición y ahora nos encontramos con que realmente tenemos la suerte de que la comunidad universitaria es una comunidad de gente inteligente y con muchas ganas de hacer cosas. Y hemos arreglado de manera individual casi cada uno el problema global con que nos hemos encontrado y es que no estábamos preparados para un formato de este tipo, ¿no? ¿Opináis lo mismo el resto? ¿No estábamos preparados para esto? Bueno, yo creo que aquí en la sociedad se ha producido un problema grave porque, como bien apuntó Carlos, en la universidad estamos acostumbrados a manejar herramientas digitales, a tener plataformas digitales, tenemos a las docentes, mandamos nuestros artículos, tenemos en la parte de administración herramientas y utilizamos las redes sociales, utilizamos las mensajerías. Entonces, tampoco hemos tenido muchos problemas para adaptarnos. Bueno, yo no noto tampoco un cambio espectacular en ese sentido, un poco más de saturación. Lo que sí creo es que se han integrado ahora mucha gente más en esa hipercomunicación. Me refiero sobre todo a las personas de la tercera edad, como pueden ser nuestras madres o personas que antes, pues bueno, utilizaban WhatsApp o Facebook, pero que ahora se han tenido que poner las pilas. Ha habido gente que se ha incorporado, pero deberíamos preguntarnos por todos los que se van a quedar atrás porque se está hablando mucho y imagino que seguiré la noticia de esta brecha digital que se va a abrir, que no va a ser una brecha, va a ser un abismo digital, porque hay gente que se está quedando sistemáticamente desconectada y me temo que al final la sociedad de la información está solo beneficiada a unos pocos. Y no solo beneficia a unos pocos que están conectados, sino a aquellos que saben manejar la herramienta. Pues yo pienso en aquella gente que se haya incorporado nuevamente o nuevamente o por primera vez a esta avalancha de información y de notificaciones 24 horas. Tienen que tener el cerebro trillado, tienen que tener la cabeza, porque claro, al final la gestión de las notificaciones es un tema importante, porque tienes que aprender a saber cuando tienes que... Yo digo, estoy trabajando, sé que existe un asistente de concentración en el PC, tengo mi teléfono en normal estar, pero eso requiere un conocimiento de la herramienta y del tiempo personal. Claro, yo veo a la gente y está plá, plá, y no para estas 24 horas. Entonces, bueno, la idea era un poco esa. Va a ser beneficioso para todos aquellos que... o las personas que se han podido incorporar, van a ser negativos para todos los que se nos van a quedar atrás, que van a ser muchísimos. Yo creo que además la universidad vivimos... no vivimos en una burbuja, pero pensamos que todo el mundo es como la universidad y nos cuesta mucho... yo vivo aquí debajo de nuestra facultad, aquí vivo en Granada Norte, aquí en San Francisco Javier, en la avenida de Puliana, y vivo con gente que a lo mejor no tiene tanta capacidad tecnológica o se dedican a otras actividades, pues son obreros o actividades de otro tipo y si veo que... bueno, esta gente se va a quedar totalmente desconectada a algunas personas y no van a saber incorporarse. Y después lo que me preocupa es el tema este de cómo gestionar estos flujos de notificaciones y de bombardeo diario. como podemos enseñar a la gente a manejar las herramientas de manera útil, que yo creo que es prácticamente imposible, porque al final, como esto es una droga barata, la peor droga barata, está como el tabaco digital, las notificaciones, necesitas cada 30 segundos necesitas una notificación en tu cerebro. Y lo peor, que parece que es gratis, ¿no? Efectivamente. Eso es lo bueno, las drogas buenas son las baratas y las que te requieren consumirlas casi cada 5 minutos, como el tabaco. Como la información. Efectivamente. Y Ana, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí, estoy al canto de la que te he terminado de hablar. Pues, bueno, yo pienso que, bueno, sobre todo nosotros, dentro de la universidad, todos los que son del área de documentación e informática, evidentemente manejamos todos los medios y todos los recursos, pero sí que es verdad que hay profesores que, profesorado que no, bueno, que no están ejercitados porque no le ha hecho falta en este momento. Eso, bueno, pues está haciendo que nos pongamos las pilas en todo, tanto en la docencia, ¿no? Como, bueno, como en la comunicación. Yo también tenía muchas cosas aparcadas, como antes hemos comentado por cerrado. Pues, bueno, las redes sociales me distraen mucho y entonces estaba muy apartadas de ellas. Pero, claro, cuando tienes un hábito, pues es muy fácil volver a retomar, ¿no? Estas prácticas. Y, bueno, y luego, pues somos también privilegiados porque aunque, como comentaba Dani, va a venir muy bien porque hay gente que, bueno, que no está acostumbrada, que no se inmerso en lo que es el mundo de la digitalización, pero y de los medios de comunicación y las redes sociales. Pero, bueno, es que si es que toda ya la gente mayor, cuando está sola, pues ya maneja, igual que han sabido manejar el WhatsApp, se ponen y lo manejan todo. O sea que el salto es solamente tener conexión a internet. Y buena conexión, creo, que eso es lo más importante. Lo demás, además, cada vez ya sabemos que todas estas herramientas son muy amigables. Son muy fáciles, muy sencillas. ¿A vosotros como docentes os ha supuesto una gran disrupción? Es decir, estabais muy acostumbrados al tema de las clases presenciales y has supuesto un cambio o no tanto? Simplemente una vuelta a lo que ya estabais haciendo. Yo, por mi parte, como profesor presencial, tengo la sensación de haber perdido todas las destrezas por el cambio en el elemento de mediación. La primera fue tecnológica, el ordenador no me valía. Y luego, cuando uno lleva ya casi 30 años dando clase, podemos decir que hay una serie de destrezas que tienen que ver con el propio control del tipo de trabajo, de la situación que se plantea en clase, que automáticamente la hemos perdido. Lo estamos haciendo aquí desde nuestras habitaciones particulares. Y entonces, desarrollar los elementos de arrastre, de enganche con la gente y tal. Cuando no estás viendo a la gente, te están escuchando solo ellos, sin tener un input, los que llevamos mucho tiempo dando clases, solo tenemos que mirar a las caras de la concurrencia para saber si estamos siendo unos... Aquí no vemos si bostezan o... Claro. Entonces, esa sensación de que le estás hablando aquí a un ojo iluminado y que esos son los alumnos... Hombre, hay elementos... Yo, por ejemplo, lo hago manteniendo vivo en el chat del Telegram, estando abierta la conversación, con lo cual creo como una especie de segundo nivel en el cual voy recibiendo input de ellos para saber que están ahí, ¿no? Pero uno de los problemas del cambio metodológico es ese, que las destrezas que teníamos, las habilidades que podíamos tener para enfrentarnos a una clase y atraer la atención de la gente, plantearle en un momento dado los temas importantes de la clase que estás dando, abrir la posibilidad, viendo la reacción que están teniendo ellos de establecer un cierto debate, todo eso lo hemos perdido. Entonces, ahora es más importante, por ejemplo, el guión de la clase que la interacción esa que hacíamos antes, ¿no? Por eso digo que el asunto es problemático y, además, problemático para todos, ¿no? Porque esto es una cuestión de entrenamiento. Yo, en mi caso, no he tenido mucho problema porque, como bien sabes, a Binosaurado siempre hemos estado altamente digitalizados. Hemos tenido... Para eso hemos estado trabajando mucho tiempo en MediaLive. Yo me dedico a temas de comunicación científica digital, entonces siempre estamos acostumbrados, tanto a comunicarme con mis colegas con esta herramienta, como después dan muchos cursos de carácter virtual. Este año, la verdad, que es el primer año que he tenido la experiencia nueva porque me incorporé de profesor este año. Yo tenía mucha experiencia docente, pero he trabajado siempre con el profesorado en los cursos de promoción del vicerrectorado. Pero sí me ha costado acostumbrarme a la nueva audiencia que supone pasar de un profesorado, de un alumnado adulto a un alumnado normal, ¿no? De 18, 19 años. Me ha costado mucho porque, evidentemente, tienes que cambiar el discurso. Pero me ha costado más dar clases presenciales al alumnado que digitales. Porque, bueno, no me ha costado mucho. Tenía bien preparada la asignatura de... Como tenía su docencia este segundo cuatrimestre, la tenía bien preparada en la plataforma en parados. Esta se me ha pillado esto con todos los materiales subidos, con el conocimiento de todas las herramientas. Y, en fin, no tiene muchos problemas. Pero a mí la docencia, el problema que percibo es que hemos perdido un poco... Hemos perdido la capacidad de ver el dibujo global. En el sentido en que yo no sé la carga que le habéis mandado a vuestros alumnos. Pues, Carlos, no sé si le mandó tareas. Ana, no sé qué le ha mandado. No sé realmente en qué están trabajando o cómo están trabajando. Y me preocupa mucho porque no sé si la está haciendo bien o la está sobrecargando. También veo que hay muchísima inhibición por parte del alumno. La participación en foros, la participación cuando dan la clase, a que se pongan la cámara, a que hablen. Muchísima inhibición. Por lo menos los casos que yo tengo. Entonces, me cuesta muchísimo saber qué está ocurriendo detrás de la pantalla por parte del alumno. Es verdad que, gracias a Carlos, yo con Telegram he conseguido un poco activar interacciones. O también estoy empleando Google Drive y pongo como ejercicio que lo vamos haciendo sobre la marcha todo al mismo tiempo. Y se va viendo cómo la gente escribe. Con Telegram también permite una interacción simultánea y ver que la gente está conectada. Pero para mí eso son parches. Parches porque, evidentemente, la vida universitaria se pierde. La vida universitaria en el mundo legista no tiene sentido, la anguidece. Está bien que tengo una asignatura con un catarro, estar semipresencial, pero la interacción es lo que enriquece al final o lo que más podemos aportar. Esas conversaciones con los alumnos, ¿verdad? Cuando estamos por los pasillos, cuando te fumo un cigarro con ellos en la puerta o tomo un café de manera informal, en el que ellos se relajan, ¿verdad? Y te cuentan, oye, pues que esta asignatura me gusta más cómo lo haces por aquí, acá el plazo lo haces así, vas cogiendo ideas. Y eso se pierde. Pero es verdad que ahora mismo no estamos tampoco en un momento en el que nos vamos a plantear si lo estamos haciendo bien o mal. Estamos en un momento en que hay que hacer. No podemos. Ahora es el momento de experimentación absoluta. Y es un momento de experimentación y tenemos que aprovecharlo porque es de experimentación absoluta y libre. Porque nadie nos puede decir nada. Y además, en lo que comenta Dani, hemos perdido, desde mi punto de vista, la universidad de verdad. Es decir, la universidad no es la suma de los contenidos que están en la asignatura, ni la transmisión e incluso el input. Podríamos, en una situación como esta, a lo mejor tener mejores resultados en cuanto a contenido y habríamos perdido mucha universidad. Nosotros, Carlos, además, creo que somos el ejemplo porque yo te conocí a ti en el despacho. Carlos, mi compañero de despacho, nunca habíamos tenido relación, ¿verdad? Y hemos estado, pues, dos meses, los que nos han dejado el mes y medio. Y, pues, fíjate, te he conocido. Yo creo que tenemos una buena amistad y una buena conexión mental. Digo, bueno, nos entendemos bien. Y los dos hemos aprendido. Yo creo que de los dos te has visto con lo que yo trabajo allí, con lo que trabajo, con mi gente, yo te he visto en tratos también con Gusto, con el decano. Y, fíjate, todo eso, todo lo que hemos aprendido de carácter informal, simplemente para estar juntos, eso se ha perdido. En fin, pero bueno. Ana, ¿cuántas barcos? Sí. Bueno, ahí sé que... Yo me pongo a hablar... Hay que pararlo, Dani, hay que pararlo. Me tenéis que interrumpir, me tenéis que interrumpir porque yo me pongo a hablar de la pantalla y no paro. Si no, es decir, aquí hablas cuando queráis, ¿eh? No tenéis que esperar tanto. No, pero también así tenemos un poco de orden porque... Bueno... Te voy a permitir una licencia que voy a recuperar ese viejo hábito que había antes en Televisión Española, en el programa de José Luis García, me iba a fumar un pitillo, pero no un pitillo de vicio, es un pitillo de homenaje al programa este de que grande es el cine. Casi, te habría que haber avisado, yo hubiera cogido el mío, entonces. A mí me van a hablar, no puedo hacerlo, no me dejan hacerlo en el despacho, porque aquí estamos sometidos en la sociedad, las normas de la sociedad y luego encima aquí tenemos que cumplir las normas familiares, ¿no? Bueno, pero esto es un homenaje, hay que entenderlo que es un homenaje que grande es el cine y es un homenaje cinéfilo, ¿eh? Yo lo haría al Quintero, o sea que te tendría que preguntarte algo del rollo... Ha conocido usted... Además que García se dedicaba antes de la televisión, se dedicaba también al mundo de la radio. Pero bueno, no me enrodo. Bueno, Ana, que te hemos cortado, cuéntanos. Bueno, pues mira, yo he tenido la suerte, no sé si la suerte o la mala suerte, porque como este continúe así, no sé, pues que yo no he tenido... O sea, este cuatrimestre no tengo docencia, terminé precisamente en marzo las clases de máster, en marzo no en febrero terminé las clases de máster, y entonces ahora en este cuatrimestre pues dirijo pues TCG, TFM y tesis doctorales. El cambio, bueno... Que también está atareada y no hay problema. Claro, sobre todo porque, bueno, la gente de los TCG, si los conocí a los alumnados y a los de las tesis doctorales también, porque ya hemos, pues, un año trabajando. Pero los TFM nuevos sí que lo que veo, bueno, un poco también al hilo de lo que decía Daniel, ¿no? A mí me gusta hablar con los alumnos para saber qué intereses tienen y es muy importante esa cercanía física, ¿no? Y de mirada, de calidad, porque yo le... Vienen y me proponen un trabajo, o sea, este es un ejemplo, ¿no? Trabajos que pueden ser muy interesantes, pero yo necesito dialogar en un correo electrónico, es muy... todo es muy explícito y muy frío. Entonces, bueno, pues, ¿qué he hecho? Pues que le he dado mi teléfono, le he pedido su teléfono, lo llamo por teléfono y hablo con ellos y discuto así, en vez de hacerlo por Skype, que a lo mejor ya lo haré. Sí, pero que necesita ese diálogo, ¿no? Que no sea sincrónico. Porque es que es fundamental, porque es una respuesta además inmediata y además yo necesito saber qué base tienen detrás para yo poder a un desconocido, porque para mí es un desconocido, saber qué conocimientos tienen, porque claro, muchas veces vienen hacia mí, se dirigen hacia mí porque quieren hacer cosas de mujeres, pero qué base tienen de teoría feminista, qué conocen, ¿no?, para hacer un buen trabajo. Es que una cosa es me gusta y otra es lo puedo hacer, tengo capacidad, me da tiempo en este plazo, ¿no? Si es un TCM o un TCG, es que no. Y bueno, y luego, pues, creo que también la experiencia de, en cuanto a lo, bueno, la hemos tenido en el máster de comunicación, pues, es semipresencial y entonces sí que hemos grabado clases y bueno, la semipresencial, a mí me pasa igual, me gusta más dar una clase mirando a la gente y saber qué caras ponen, porque con las caras que ponen, se están más aburriendo. Es algo que descubre uno cuando da clase, ¿no? Que desde ahí los ve a todos. Sí, realmente, tiene interés, claro, tú controlas, controlas más la situación, ¿no? No sé, y no sé, creo que la cercanía es muy importante, es fundamental, ¿no? Sí, porque además también percibes las preocupaciones de los alumnos, que es importante, ¿no? Porque cada uno tiene su vida, ¿no? Pero ahí sí que es la vida común y a veces ellos necesitan de ti, aunque no te lo digan. Las universidades fueron un invento que tuvo su aquel en la historia, sobre todo en la historia religiosa, ¿no? Porque era crear las escuelas, tanto en la cultura occidental como en la cultura árabe, eran las escuelas de las catedrales, ¿no? Y una condición que ha cumplido la universidad es que siempre ha sido un lugar de encuentro. Al final, al principio de la Edad Moderna, porque las universidades son medievales en su origen, se inventaron los libros y siguió existiendo la universidad. O sea, los libros podían haberse cargado el sistema en aquel momento, porque, bueno, pues eran la fuente de la información, se podían producir más libros que los que había propiamente en los monasterios y en las propias catedrales, y aquello se podía haber cargado la universidad. Los medios de comunicación, cuando llegaron, también podían haber planteado que esto que hacíamos aquí... Esto era como cuando decían que la tele se iba a cargar el cine, ¿no? Claro, pero en lo que toca a la universidad, que en el fondo la responsabilidad que tenemos es mandar la vanguardia de la sociedad, formar a los que ahora mismo, por ejemplo, constituyen la trinchera de este problema, que son los científicos y los médicos, se forman en la universidad. Eso no lo ha cuestionado nunca nadie. Y luego desarrollan una gran parte de la creación del conocimiento en la propia universidad. No lo hacemos exclusivamente, pero una buena parte del conocimiento científico que se produce en el mundo se produce en la universidad. Y eso se produce en condiciones de convivencia y en condiciones de una conversación que se difumina a muchos niveles, ¿no? No significa que estemos hablando todo el día con el vecino o tal, pero se crea como una especie de sinapsis en esa relación que tiene un elemento presencial que, bueno, que es una de las reflexiones que tenemos que plantearnos ahora. Si esto no va a ser de manera permanente, que no lo sabemos por el momento, sino que va a ser temporal, pero que pudiera ocurrir en el futuro nuevamente, que tuviéramos las condiciones para poder seguir haciendo lo que estábamos haciendo de manera presencial. Y luego, lógicamente, en esa historia esto nos va a cambiar porque nos han cambiado cosas mucho menos graves que han ocurrido en la humanidad en los últimos tiempos. No nos tenemos que remitir mucho tiempo atrás. Nos han cambiado. Esto nos tiene que cambiar muchísimo. En muchos aspectos nos tiene que cambiar mucho. No sé si vosotros, si Ana, si Dani, si Carlos, como humanistas, como científicos sociales también, ¿qué os parece lo que ha ocurrido? Es decir, yo pongo la metáfora del baile. Es decir, la sociedad se movía, estábamos bailando, pero ¿qué es lo que os ha pasado? ¿Hemos dado un traspié y cuando acabe todo esto vamos a seguir bailando la misma música o la orquesta se ha parado? Y ya veremos después qué música es la que va a sonar. Es decir, ¿esto es un punto y seguido o un punto y aparte? Bueno, yo creo que con esto hemos aprendido a valorar antes lo que antes teníamos y lo que ahora estamos viviendo. Entonces, aunque somos humanos, a mí lo que sí que me preocupa, todo esto que, bueno, el medio ambiente, que, bueno, que está fenomenal, que yo oigo los pájaros y ya no oigo ni un ruido de automóviles. El cielo es azul, no es marrón. Pequeñas cosas. Vivo sin estrés porque no tengo que coger medios de transporte, ¿sabes? Bueno, yo tengo una paz y una tranquilidad, pero yo creo que eso cada uno tiene que trabajar su situación, ¿no? Y, pero a mí lo que me preocupa es que como somos humanos, la gente ahora tiene muy buenas intenciones cuando pase todo esto, pero esto se va a olvidar y otra vez el cielo contaminado, bueno... O sea, tú crees que vamos a volver a la andada, ¿no? Sí, sí, y vamos a mirar para otro sitio porque a mí, mira, hay cosas que realmente me preocupan muchísimo, además, sobre todo en estos momentos, y me preocupa, por ejemplo, en el ámbito de las mujeres que no he hablado de nada de ellos, porque sí me preocupa mucho las mujeres maltratadas que están viviendo con sus maltratadores, bien, me preocupa, Simón, las personas sin techo, porque, bueno, yo vivo en mi casa, pero pienso también hacia afuera, ¿no?, cómo lo están viviendo esas personas, ¿no? Me preocupa la gente, los autónomos, me preocupa mucho, porque no sabemos después cómo van a rematar, bueno, porque dicen, vale, la economía global también, pero pienso siempre en gente que tengo, bueno, que tenemos todo muy cercano, ¿no?, porque esto es como un enlabón, es un enlabón y es como se va construyendo todo y todo va sucediendo. Y, por ejemplo, también me preocupa muchísimo la muerte de las personas mayores, ¿vale?, todo lo que está pasando en las residencias de ancianos, cómo hay gente que huye del problema, ¿no? Todo eso a mí me preocupa. Entonces, ahora todo el mundo, ah, bueno, y hay otra cosa que es terrible, que son los bulos que están por las redes sociales, hablando de comunicación, y eso es otro tema que me preocupa muchísimo. Y, bueno, también me preocupa no poder ir a un bar y no poder ir a un concierto. Pero que pienso que, en general, bueno, pues que la orquesta, tenemos una orquesta con distintos músicos y depende cómo, si se coordina y hay un buen director, la melodía saldrá de quiso, pero si no, lo veo mal. Tenemos mucha capacidad de engaño. De autoengaño, ¿no? De hecho, prácticamente, casi hasta el Renacimiento, todo el mundo se seguía pensando que vivía en el Imperio Romano, ¿no? Y el Imperio Romano había desaparecido diez siglos antes, ¿no? Las cosas no van a ser igual. Nosotros tendremos que construirnos nuestra propia narrativa, cada uno, además, en la situación en la que le toque, ¿no? Yo me apunto a lo que está diciendo Ana, porque indirectamente, por el trabajo de mi mujer y por distintas cosas, he vivido la sensación que ha planteado esto, que a los que tenemos un techo acogedor y un sitio donde la gente puede tener cada uno su habitación, donde puedes trabajar y puedes esconderte un rato en una casa, los que tienen ya jardín, esos son unos privilegiados, ¿no? Esta historia, en el futuro, tendrá que cambiar, pero yo creo que un esfuerzo educativo va a tener que ser tremendo. Sí, yo se lo he comentado muchas veces a Dani en el despacho, ¿no? La gente todavía en la escuela no la enseñamos a ver televisión. Es decir, lo mismo que nos enseñan más o menos a ver periódicos y tal, pero estamos viviendo un poco la dicotomía de que vivimos en un mundo digital, pero ahí somos absolutamente salvajes porque no hay prácticamente autoridades y a la vez estamos conviviendo con el mundo analógico. Es decir, nuestros hijos todavía se siguen educando con libros, con libros, libros de los impresos, ¿no? La reforma educativa… Yo estuve trabajando en Extremadura en el año 2000, 2001, 2002, en la inmersión de los ordenadores en las escuelas. En Andalucía, durante un periodo de tiempo, a los alumnos en el colegio le dieron un ordenador. Llegó la crisis y se acabaron los ordenadores y nadie puso el bruto en el cielo, porque lo peor no es que no estén pasando las cosas, sino que de alguna manera, colectivamente, no hemos empujado lo suficiente en esa dirección. Estamos un poco… Bueno, a mí no me ha pillado, pero hemos visto caer profesiones, hemos visto modificar negocios, hemos visto que a algunos le ha ido muy bien con la informática. El sector financiero, por ejemplo, hace maravillas con la informática y ha crecido un montón. Sin embargo, la Administración, en todos los niveles, ha tenido unas resistencias tremendas o para informatizarse o para ayudarle a la gente a que entre en la información. Es decir, yo siempre he pensado que ahí debería de haber habido elementos intermedios. Tú tienes personal… Vale, ya, ¿se es el butanero? Sí, el butano, como estaba. Hay cosas que siguen funcionando. Ahora se puede dar así con la botella, tú verás. Sí, sí, en mi barrio también lo sigue haciendo. Pero esto es un toque costumbrista que le damos a… La vida sigue. En el tema este, la necesidad de esa transformación debería de haber tenido muchos caminos intermedios. O sea, en el manejo de las tecnologías, lo ideal es ser totalmente autónomo. Es decir, que tú puedas hacer tus cosas. Bueno, la Administración tenía un montón de gente que podía haberla dedicado a una oficina a ayudarle a uno a hacer sus cosas. Sin embargo, en la propia organización de la Administración, el que tenga firma digital y sepa manejarla ya sabe que puede no ir a la Administración a casi nada, porque casi todo se puede hacer por ahí. Los bancos desde hace mucho tiempo y tal. Pero el salto sigue estando ahí. Es decir, tenemos un montón de gente… Si aquí se ha notado, y no me enrollo más, hasta en la distribución de los alimentos de los supermercados. Los supermercados estaban pensados para que la gente fuera allí, que socializaba bastante. Ahora vamos todos asustados al supermercado. Con mirada de cervatillo. No te acerques. Pero la gente iba allí y el tema de la distribución de las compras en la casa era una pequeña parte de los que iban allí, los que no querían venirse cargados a casa. Pero no se había creado un sistema de distribución que incluso las compañías más grandes de los sectores no están dando respuesta a eso. Sin embargo, hay una que Amazon quesos no han fallado. El primer día o el segundo día tardaron un día más, pero a partir de ahí la historia ha seguido funcionando. Entonces, yo creo que el problema es que hemos estado viendo ese cambio todos y en la medida en que no nos hemos visto forzados por alguna circunstancia, pues la cosa ha ido pasando. Ha habido quien se ha encontrado en una modificación, en una caja de ahorro, y se ha pasado de estar trabajando en una oficina a o irse a la calle o estar trabajando con un teléfono. Y ha entrado en ese sector y ha empezado a funcionar. Mucha gente ha desaparecido directamente lo que estaba haciendo. Y no ha habido una reflexión global, entre otras cosas porque yo creo que hay cosas que hemos perdido en esta sociedad y que en la universidad la tenemos que haber reivindicado antes. Bueno, y aquí pongo un poco el pinchito. Si durante cinco minutos van a mirar a los científicos, el conjunto de la población, vamos a aprovecharlos. Vamos a aprovecharlos para que la gente empuje en esa dirección. Luego, yo estoy con eso, que se olvidará todo y los científicos volveremos un poco a la... Pero si esto está pasando porque no se ha hecho caso a muchas cosas o no se han aplicado las tecnologías debidamente, ¿no? Es decir, ahora estamos en la discusión de si vamos a controlar esto de la posición de los teléfonos y tal por cuestiones sanitarias. Bueno, quien se haya leído el libro ese de todos mienten o haya sido un usuario más o menos con destreza de Google Trend sabe que Google sabe ya dónde están todos los infectados y con quiénes se han relacionado. Otra cosa es que ahora estemos discutiendo si le vamos a dar permiso a la administración para que eso lo utilice de manera sanitaria, ¿no? Es decir, toda esta historia estaba presente, lo que pasa que o unos por desidia, otros por imposibilidad, otros por mera frustración, no ha sido un debate que se haya llevado adelante. Por ejemplo, ahí en torno al mea culpa que nos toca de la universidad, a las universidades se nos mide muchísimo por el impacto de la investigación y no se nos mide nada en la tercera pata que hay en docencia, investigación y extensión universitaria. Eso no irá por mí, ¿no, Carlos? Esa pollita. No, por sí. Nosotros hemos dedicado un esfuerzo muy grande y se ha buscado la excelencia en ese ámbito y probablemente pocos profesores universitarios hablan en los institutos o poca gente tiene la presencia social que debería de tener el trabajo de la universidad que probablemente, yo no digo que hubiera solucionado este problema, pero que incluso nos hubiera permitido tomárnoslo con otro ánimo y con otro tipo de, con otras herramientas, pues yo creo que sí. Ahí la cuestión es que hemos estado entre el tema de, bueno, esto a mí, como no me toca directamente y a mí lo que me están pidiendo es que haga esto, yo me voy a concentrar en mis cosas y esa parte de la conversación global, la que es que se unan, por ejemplo, personas de distintas especialidades y vean puntos de vista distintos, crear esos foros para que a su vez la propia sociedad se implique en ese tipo de actividades, esa parte que la ley no la pedía desde hace mucho tiempo, no la hemos desarrollado lo que hubiera sido deseable desarrollar, es decir, que vosotros estéis haciendo iniciativas como esta de una conversación entre universitarios, convertirlo en algo que se comparte con el conjunto de la sociedad, tiene su valor y yo creo que ahí es donde está una buena parte de lo que tiene que hacer la universidad en este momento, ¿no? Pensando en la universidad más caras del mundo por ir a la universidad donde más se paga, son a su vez las universidades que más materiales, por ejemplo, abiertos tienen, que más información y que más foros, o sea, que más actividades regalan al conjunto de la sociedad mundial, ¿no? y luego las que más le cobran a sus alumnos cuando se matriculan en ellas, ¿no? Bueno, pues ahí hay una enseñanza, es decir, a lo mejor tenemos que hacer ese esfuerzo, no tan bien pagado como el de la docencia y la investigación, pero tenemos que hacer ese esfuerzo porque esta sociedad necesita que le ayudemos a que esto que están haciendo, que yo creo que se está haciendo con una muestra de civismo espectacular, yo me emociona ver, por ejemplo, Puesta Real sin nadie, eso es impresionante, ¿no? Tuve que ir a la farmacia para llevarle unas cosas a mis padres y dio la casualidad que fue en uno de esos momentos en los cuales parecía que hubieran tirado una bomba de neutrones en el centro de Granada, ¿no? Que esto lo estemos haciendo y que lo estemos haciendo sin que haya muertos por las calles me parece ya en sí mismo una cosa para que estemos muy contentos, ¿no? Bueno, pues todavía tendría que ser más, es decir, la gente deberíamos de haber ayudado más en el sinsentido de algunas de las cosas que puedan estar pasando y yo creo que ahí la universidad tenemos que hacer el esfuerzo de construir ahora que estamos creativos, como bien ha dicho Dani y tal, crear esas herramientas, abrir esas narrativas, buscar esos nexos con la propia sociedad porque ya que esto como tal vaya a pasar, no, pero la lección que vamos a aprender es que el conjunto de la sociedad tiene que dejarse guiar más por la universidad y que además incluso y aunque parezca esto fuerte hay cosas que no son democráticas pero son justamente las que tienen que ver con el conocimiento y no con las que quieren moverse en otra dirección, es decir, ahí también le tenemos que enseñar a la sociedad que votar en un programa de reality show eso no es democrático, lo democrático es que las autoridades sea quien sea cumplan por ejemplo con los planteamientos que hacen los científicos y ahí hay elementos que tenemos que tener en cuenta y yo creo que en cierto modo lo hemos perdido, las figuras de los intelectuales de los años 80, es decir, gente que iba a la tele a hablar de cosas que no tenían que ver solo con relaciones entre uno y otro y ese tipo de historias que son o de disputas políticas que es el otro gran tema o de fútbol tenemos una sociedad que ha parado el fútbol y no se ha muerto nadie que eso también es otra cuestión que tendríamos que pensar tenemos que ayudar Carlos de esta manera aquí habláis de cosas que son muy concretas pero yo cuando hablo con compañeros me cuesta pensar que todavía no somos capaces ni de vislumbrar ni de atisbar ni de ser conscientes mínimamente ni un mínimo de que la sociedad que viene es radicalmente distinta a la que tenemos ahora y va a cambiar absolutamente todo y es imposible ahora mismo que seamos capaces de hacer un diagnóstico de lo que va a pasar es imposible que hagamos un diagnóstico de cómo va a ser la sociedad del futuro porque esto va a suponer un cambio y va a ser el origen de una sociedad nueva totalmente nueva porque se va a ver modificado absolutamente todo se va a ver modificado todo cómo enseñamos cómo gastamos dinero cómo vamos a albar yo me pregunto digo mira nada más que la actividad más cotidiana que es ir albar a tomar una caña cómo narices nos vamos a tomar una caña con una mascarilla puesta cómo narices voy a hacer cómo vamos a hacer esos grupos en el que los andaluces somos especialmente jaleosos y bastante efusivos en nuestras emociones y la manera de hablar cómo vamos a tener un grupo de 10 personas como antes pegando voces sin tener miedo sin decir oye no te acerques demasiado que no que no hables demasiado harto no te pongas demasiado cerca va a ser muy difícil pero va a cambiar nuestra forma íntima de relacionarnos con la gente va a cambiar la forma en la que vamos a los supermercados va a cambiar la forma en que nos relacionamos con los alumnos y evidentemente no somos conscientes de que cuando nos sacamos de aquí va a un proceso de reconstrucción un proceso de reconstrucción porque hoy leí la noticia de que todo el empleo que se creó en Estados Unidos por ejemplo en los últimos dos o tres años está destruido está destruido la sociedad va a ser totalmente diferente yo no sé cómo se le apañar a los políticos espero que que los políticos que nos toque vivir los próximos meses no sean los que tenemos ahora ni de ninguno de los bandos porque una de las cosas que nos ha dejado esta crisis es que estamos gobernados por unos inútiles absolutos porque nosotros estamos votando a una gente y nos lo hemos dejado en manos de gente que pensábamos que tomaba decisiones lo único que tiene que hacer esta gente es ser previsora y no lo ha sido y ahora nos vemos honestas y hemos descubierto que estamos gobernados por absolutos inútiles desde Ortega en mí ahí viene Montero y sabéis por qué lo digo como esa gente que dice vosotros que tenéis que ser los más listos de la sociedad y alertarnos han llegado a hacer eso no tienen información no saben manejarla no saben tomar decisiones entonces yo pienso qué mundo nos va a tocar vivir después de esto qué decisiones se van a tomar cómo nos vamos a reconfigurar todos los espacios que hemos perdido porque los espacios que hemos perdido yo creo que muchos de los espacios se han perdido definitivamente al menos en los próximos años porque es que no sabemos el mundo cómo va a ser no sabemos si en octubre nos vamos a tener que volver a encerrar decía Bill Gay en una conferencia en una entrevista que le han hecho hace poco también que esto de la epidemia han venido para quedarse que solo ha salido una pero que mañana puede salir otra perfectamente y en fin fijaros cómo el cambio radical que va a ser una ciudad de claro desde la universidad podemos lanzar muchas soluciones pero qué va a pasar con una ciudad como Granada que vive del turismo qué va a pasar con ese mundo que estamos creando de pisos que se están alquilando qué va a pasar con toda esa gente con todas esas turistas donde van a ir qué va a pasar con la Alhambra la Alhambra la Alhambra probablemente salga a beneficiar porque el ex cliente lo frágil que es la vamos la vamos a cuidar yo sobre el tema este de los políticos yo he tenido una experiencia política y atípica o sea yo en mi caso tengo que reconocer que el personaje que en este caso actuaba en el liderazgo de la historia era un personaje muy singular porque era Juan Carlos Rodríguez Ibarra y en un momento dado sí que noté cómo tenía que haber funcionado esa historia es decir él de alguna manera se dejó asesorar por por el mundo científico en este caso Extremadura por ejemplo cuando recibió su universidad la recibió con muchísima ilusión ¿no? y la gestión sobre la universidad y se puso mucha esperanza en que una buena parte de de la posibilidad de desarrollo que tenía una región que era la última de Europa junto con el Alenteño era potenciar el tema de la universidad y el papel que jugaba en este caso el político era de alguna manera defender decisiones que no eran que no eran de sentido común ¿no? es decir era era más interesante que se creara un centro de investigación nacional en Extremadura que a lo mejor que se hiciera una fábrica ¿no? de hecho era lo que decía el conocimiento en esa en esa época ¿no? entonces yo creo que aquí la clave es poner a cada uno en su sitio es decir los políticos tienen la responsabilidad pero en sus decisiones en sus decisiones tiene que intervenir el conocimiento esto ha sido dramático porque esto ha demostrado esta crisis que una decisión política absurda puede tener consecuencias mortales para nosotros eso es lo que ha demostrado antes eso lo hemos notado ahora pero eso ha sido siempre igual lo hemos notado ahora pero una mala decisión una mala decisión política o una decisión con carácter político puede tener consecuencias letales yo digo esta gente y en una sociedad como en España que somos de los que más artículos científicos más producidos que tenemos un sistema científico poco subvencionado pero que con buena salud ¿cómo esta gente no se ha dejado no se ha dejado asesorar mejor por los científicos? ¿no cómo se ha dejado asesorar? ¿por qué no se ha dejado asesorar? ¿por qué no han tenido en cuenta la opinión de los científicos? de la Organización Mundial de la Salud ¿por qué no? es una cosa increíble como se han primado otro tipo de intereses propagandísticos de actos propagandísticos te lo devuelvo Dani ¿por qué tiene tan mala prensa dentro de la propia universidad la gente que se implica más políticamente por ejemplo? sí el problema el problema Carlos no es la política porque la política tiene que existir para eso existe desde las poligreras la política tiene que existir la política es necesaria porque alguien tiene que estar al mando de la nave yo lo que digo es como ha llegado unos gobernantes que no han sido capaces de protegernos que no han sabido leer la realidad tío son gente que tiene que estar en su casa leyendo la realidad y protegiéndonos y no lo han hecho ¿cómo puede ser tío que yo me asoma a mi casa y vea al ejército? cambiarme del ejército a los legionarios ¿cómo puede ser? al final lo que pasa es que te ves el ejército en la retaguardia los que están en el frente no son los del ejército son la retaguardia ya, ya son las retaguardias pero digo tío ¿cómo puede estar un día de repente encerrado en tu casa viendo pasar yo vivo aquí enfrente del cuartel logístico por eso digo lo del ejército porque no os podéis imaginar lo impresionante que es cuando vuelven por la noche y van por ahí los caminos del ejército estos que van desinfectando y van militares además me lo encuentro cuando voy con algunos hablo y me parece una imagen bastante bastante impactante como cuando están recogiendo a las personas y van con todos los trajes en fin yo lo único que digo que creo que la clase política que venga del futuro debería estar mejor debería estar mejor preparada y que la pilla totalmente desprevenido hombre yo no quiero ser de la comunidad de Madrid que me pille de gestora de Ayuso porque eso tiene que ser la pesadilla absoluta como esa señora puede estar gobernando una crisis pandémica para mí una cosa para echarse a llorar una mujer que ni siquiera ha estudiado mínimamente mínimamente con los estándares que exigiría gestionar una crisis como esta entonces pues bueno no sé lo que va a pasar de nosotros todo dependerá o que le ha pasado a los americanos con Donald Trump o a los brasileños con Bolsonaro son la sociedad más lista del mundo los mejores científicos del mundo están allí sí sí pero fíjate la sociedad más lista la tiene pero un solo imbécil armando echar traste la inteligencia de los demás bueno pues de todas maneras y esto nos tiene que hacer pensar en qué sociedad vivimos y en cómo estamos construyendo la democracia y como tú me has dicho una cosa muy inteligente que a mí me ha gustado porque la gente nos están vendiendo que la democracia y la democracia digital es votar a un triunfito y han vendido eso y eso es lo que se cree la gente y ahora qué hacemos ahora claro han conseguido que esté Donald Trump personas terminando los gobiernos que no saben gestionar este tipo de cosas porque al final las cosas estas quién las gestiona militares esto como Bolsonaro decía que esto era un vamos a tener que hacer el poder democrático a otros estamentos sociales que deberían tenerlo pero no por nada sino por mera supervivencia y yo creo que esto está empezando ahora cuando pase un mes y toda la gente que está sin comida en casa qué va a hacer esa gente qué van a hacer las personas ahora que no tienen comida va a ser una cosa dramática yo creo que no somos conscientes ni de lo que se avecina la próxima semana ni de la crispación y hay una cosa que es muy grave también en España la crispación del debate político nosotros vamos a tardar muchísimo más que otros países un poquito más civilizados políticamente yo no sé el debate político yo creo que va a ser encarnizado en cuanto abramos un poquillo a la cortinilla podamos salir un poquillo más a la calle y se normaliza digamos qué envidia dar los portugueses por dos cosas una porque tienen una oposición magnífica y luego porque no se gritan sino que se silban bajito por lo cual se han contagio mucho menos ahí teníamos que aprender de todo pero hay la cantidad de tiempo la cantidad de tiempo que van a perder en el Congreso discutiendo y echándose de trastos va a ser terrible yo una cosa que mentalmente eso sí que no lo voy a poder aguantar ya sigo poco las noticias habituales porque son cosas que no comprendo como no están todos los políticos a una tomando decisiones conjuntamente y sacándolos adelante y previviendo a lo que se van a tener que enfrentar pero lo tendremos que hacer nosotros porque el sistema democrático es del conjunto de los ciudadanos y además nosotros tenemos un pequeño espacio en nuestro pequeño espacio en nuestro entorno con nuestra alumna con nuestra familia pero tú lo único que vas a salvar es tu entorno pero si no hay nadie que piense en una solución global da igual que tú vas a acabar conmigo pero una cosa que yo sí que reclamaría eso el espacio que el conocimiento requiere dentro de la política es decir usted puede decidir sobre una serie de cosas pero hay otros asuntos donde aquí la opinión del experto es la que tiene que poner la frontera de hasta dónde se puede llegar tampoco hay que tener tampoco hay que hacer dos cosas tampoco tú al experto no la puedes poner en la cumbre porque tienes que tomar otro tipo con dos componentes con un componente más emocional con un componente inmediato y el experto a lo mejor pero si es verdad que la solución viene porque se incorporen en otras herramientas de la sociedad la clase política y tengan un labado y un peso muchísimo más grande de lo que tienen no se puede de eso ir a los médicos estos que salen en televisión denunciando las pandemias que se nos vienen encima no se le puede de eso ir a la gente y alguien tiene que saber discriminar la opinión de uno y otro y esa era su misión nada más que discriminar opiniones y tomar decisiones pero bueno es lo que nos ha tocado oye una de las cosas que se están poniendo en valor o que nos gustaría que se pongan en valor precisamente lo que estáis hablando la ciencia ¿qué otras cosas creéis que tendrían que ponerse en valor o que se van a poner en valor? esperemos que la igualdad que ha demostrado que todos somos igual de vulnerables si eso conseguimos que se genere como valor pues resolveríamos un buen montón de problemas ¿no? es decir vamos a mirarnos lo iguales que somos todos y lo vulnerables que somos todos con lo cual nadie puede volver a vendernos la historia de que busquemos instrumentos para que unos estén bien y que los otros da igual no da igual nadie y esa es una de las claves es decir estamos tan íntimamente unidos unos entre otros que las fronteras del tipo que sea se pueden convertir en un problema entonces una de las cosas que tendremos que aprender es a ser más iguales que ahora mismo resulta casi pornográfico yo como he pasado de toda la infotoxicología ya esta vez hasta me he quitado de facebook ya voy a conseguir quitarme de whatsapp en esta de facebook y de twitter definitivamente también por lo menos voy a tener periodos de confinamiento de las redes sociales y instagram no entre pero bueno por ejemplo lo impúdico que resulta cuando la gente tiene tantísimos problemas es que la gente esté repartiendo compartiendo imágenes de gente que está ostentando de las casas que tiene y como lleva el confinamiento es una de las cosas que tiene que acabar que tiene que acabar porque somos todos muy iguales en esa historia tenemos que yo soy de los que pienso que una de las de las cosas que teníamos que aprovechar es eso oye aquí es un contrasentido que alguien tenga lo que no se puede gastar ni en mil vivos pero Carlos tú que eres político te voy a hacer una pregunta le voy a quitar papel a Javi te voy a pedir una predicción ¿tú crees que el mundo girará a la izquierda o a la derecha? o para atrás porque no se sabe no se sabe el giro que va a dar la cosa porque cuando hay poco dinero porque no vamos a tener ni un duro yo soy optimista por naturaleza y espero que seamos sensatos eso significa que tendremos que que esforzarnos mucho más en tener en cuenta los iguales y los vulnerables que somos y no tanto en buscar situaciones y por ejemplo esta situación la administración se la ha encontrado porque izquierda y derecha ha reconocido demasiado por ejemplo el peso que tienen los grandes y yo ahora que vivo aquí en un barrio donde afortunadamente no han muerto todas las tiendas pues me alegro de que haya tiendas de barrio sin embargo hemos ido en la dirección izquierda y derecha de apoyar grandes centros comerciales de cambiar el formato y que ahí en algunas cosas no hay mucha distancia entonces yo creo que lo interesante sería fomentar esa conversación que esa unidad que se nota en el aplauso de las ocho de la tarde la gente la sepa interpretar en lo que es oiga que gastar en sanidad pública no es tirar el dinero es cuidarnos todo ya que sí que no es un gasto una inversión como el tema de la educación que la educación no dependa de que tú le puedas comprar un portátil a tu hijo que no se lo puedas comprar o sea yo soy de los que espero sé que no se va a poder imponer y que además en la circunstancia española en este caso hay un tsunami tremendo para intentar demostrar hombre es que a algunos se les ha acabado el discurso o demuestran que los gestores de izquierda son malísimos tremendos un desastre y dicen que ellos van a hacer la política de los de izquierda o si no es que no tienen discurso esa es la mi percepción es esa es decir lo que queda por hacer son políticas sociales sanitarias educativas de refuerzo del tejido social esas son las que quedan por hacer hay un camino exclusivamente que es efectivamente ahora pues ya los colectivos más vulnerables porque fíjate que nosotros los agentes de universidad somos clase media no dejamos de ser clase media porque vamos los sordos que tenemos no tampoco es que sean especialmente llamativos pero somos clase media y nos hemos convertido casi en privilegiados de repente ahora mismo somos privilegiados tanto económicamente como socialmente pero yo creo que la parte que tocaría ahora es apoyar a todos esos colectivos vulnerables que van a quedar prácticamente en la calle y no sé como por nuestra parte tenemos que apoyar tanto a todos esos colectivos que se van a quedar esto es como cuando la crisis que se hablaba de los mil euristas y eso de los mil euristas era un privilegio también ahora quien tenga para comer quien tenga para comer en el futuro ya vas es casi hostia tengo un piso y tengo la cesta llena hostia entonces ya ya puedes ir adelante este día y esta semana pero claro tú fíjate en España la cantidad de parados que va a haber va a ser una cosa impresionante todos los recursos se van a tener que destinar a los mismos sitios sanidad y políticas sociales que caminos se cogen solo en Granada los miles de personas que viven del turismo y de la hostelería que es una gran industria es que aquí no tenemos industria aquí la gente cuando acabe esto no va a tener la oportunidad aunque la haya tenido cerrada e irse a su fábrica porque es que no hay fábrica la gente además mucha gente invierte en pisos turísticos mucha gente invierte en pisos turísticos por ejemplo todos tenemos casos que han invertido y han un habilitado su casita del Arbaicín todo eso se va ahora mismo hombre imagino que el turismo la parte nacional reactivará bastante pero imagino que habrá una reactivación del turismo nacional en todos los países y dentro de un año empezar a otro el turismo internacional y los congresos internacionales que hacían la Universidad de Granada la cantidad de gente que atraían en fin somos una industria potente que nos va a estar bien perjudicados bueno luego vendrá ya vendrá tampoco se está yo pienso que es verdad que ha llegado todo muy tarde que se ha reaccionado tarde pero bueno creo que es una situación muy difícil de gobernar y da igual que hubiera estado la derecha que la izquierda gobernando que este toro es muy difícil de torear y porque es algo cambiante desconocido y bueno y pienso que ahora pues se tendrán que crear después cuando se normalice algo la situación si no ya lo están pensando habrá que invertir más precisamente en las políticas sociales en las políticas científicas porque se darán cuenta de todo esto y bueno y sobre todo de la sanidad que tanto hemos defendido y que ya con la crisis anterior hubo un bajón en lo que es la sanidad pública pues yo creo que es que es fundamental que se retomen de nuevo las políticas seriamente entonces va a ser la única solución aquí lo que pasa es que ahí estamos presuponiendo que en España este asunto lo gobierna la izquierda no es cierto las competencias autonómicas están transferidas y hay gobiernos de todos los colores tenemos nacionalistas independentistas nacionalistas del otro color o sea que esto que nadie se apunte a la historia de esto es culpa de uno porque aquí hay muchos culpables y yo no hablaría de culpa habría de muchas responsabilidades yo hablo de malas decisiones hay muchas responsabilidades no son de uno simplificar esto en la cara de una persona es un error tremendo pero Carlos tú estás metido en política tú estás metido en política bastante bastante tiempo y había lo digo directamente claramente una degradación intelectual de los políticos eso sí los políticos han perdido no tienen el mismo luce no tienen la misma capacidad de tomar decisiones de tomar consenso de visión histórica de mirar a largo plazo que antes y están peor formados y eso es una cosa que ha pasado no sé tú cómo lo percibes o una percepción mía quizá por tema de marketing electoral y todo este tipo de dinámica ahora bueno es un mal muy extendido dentro de la política yo he vivido una época en la cual había más intelectuales dentro de los propios partidos eso es un poco lo que echo de menos la gente la gente la gente que va a la política de la academia mayoritariamente sale totalmente tranquila entonces es un mal pago porque tú pierdes tu carrera investigadora por meterte en una historia para que acaben viéndote mal en la universidad porque eres una benedicto y para que te acaben viendo mal en la política porque no eres de la historia yo creo que ahí ese asunto habría estoy con Dani en que no debería de ser exclusivo pero sí que debería de haber una cierta pues lo mismo que hay muchos profesores dentro de los partidos profesores de colegios pues debería de haber más profesores de la universidad y debería de haber más autónomos y debería haber más gente de todo tipo porque al final los partidos son los que tienen que articular esa serie de elementos y dentro de sus estructuras tienen que ser capaces de representar al conjunto de la sociedad aquí en un momento dado y eso de alguna manera era un dicho que había alrededor del PSOE el PSOE representaba muy bien a España porque era muy parecida a España entonces ahí había más equilibrio y más presencia en este momento ahí ha habido una minoración de eso y yo la conozco directamente por eso porque mucha de la gente que en un momento dado se ha dedicado a la política o ha salido hacia arriba que es lo que llaman lo de las puertas giratorias y ya no ha vuelto a su sitio o en la vuelta no ha sido no no o sea ha vuelto mal está mal pagado mal pagado no por dinero sino que al final esa es reconocido socialmente ¿no? sí incluso profesionalmente al final profesionalmente la gente te dice bueno estés listo como has estado mandando ahora se piensa que o sea eso tiene todos los aspectos ¿no? o sea que ahí no nos vamos a engañar porque luego la gente pero que y desaprovechado en otro aspecto ¿no? porque debería de haber mucha más capacidad para transmitir el conocimiento en todas las direcciones ¿no? tú puedes contarle a la gente cómo te ha ido en un determinado caso y en el sitio donde estás pues también le puedes ayudar a la gente a que vea las cosas de otra manera ¿no? nosotros en la universidad tenemos mucha tendencia a mirarnos a nosotros solos cuando has estado durante un tiempo trabajando en una en una estructura de educación y has visto el conjunto pues piensas los universitarios son un poco especialitos esa es la historia que tienes ¿no? como al final tienen un cierto nivel de autonomía no se convierte en un problema social realmente ¿no? pero es decir ahí yo creo que más que denostar a la política habría que engrandecer a la política y animar a que la gente entre en política y que cuando tengamos un alumno muy bueno en lugar de decir pues no tú hazte unas oposiciones y te vas a dar la vida oye pues con las ideas que tienes coño compártelas con la gente y llévalas a la gente así que ahí deberíamos de abrir la conversación en todas las direcciones ¿no? y tener menos tendencia a esa segregación que hacemos permanentemente ¿no? Sí es que es lamentable que en un grupo de amigos como hay unos cuantos que sean de la universidad ya esos hablan solos ya con el resto no hablan ni solo se entiende con ellos ¿no? eso ocurre socialmente ¿no? somos muy aburridos como amigos cuando en las pandillas no todo el mundo pertenece a la universidad ¿no? porque se hacemos pues eso nos pasa también con el conjunto de la sociedad ¿no? y ahí creo que esta historia que a todo el mundo le ha hecho pensar al menos yo creo que todo el mundo está haciendo el esfuerzo de intentar entenderse ¿no? incluso gente que a lo mejor no está en situaciones tan buenas como las nuestras ¿no? estas situaciones bueno pues en ese pensar que esa conversación tuviera en cuenta otras cosas ¿no? a mí por ejemplo el otro día de refilón vi en la tele todavía hay un reality ¿no? por ahí funcionando creo que en la isla o no sé qué me parece tan del pasado ya vamos a cuando salgamos a la calle por ejemplo a mí me preocupa mucho qué va a pasar con mis hijos ¿no? que son que dentro de poco ¿a qué se van a enfrentar? es que ¿qué mundo van van a tener? ¿en qué cosas van a tener? entonces que en esa reflexión y yo creo que aquí animaros especialmente a la vingranada y tal a que lleguemos a la sociedad es decir que este tipo de cosas que hablamos nosotros no son cosas delictos que no tienen que ver sino que son cosas que le afectan a la gente cada uno desde nuestra piececita y que eso tenemos que conseguir que entre que entre a lo mejor no se puede convertir en un programa de variedades o no es el hormiguero pero algo algo habría que buscar para que determinado tipo de cosas se encuentren hace unos años Julio Grosso hizo la tesis sobre sobre Ponset ¿no? solo escuchar lo que había hecho Ponset en determinada en determinado asunto era un gustazo ¿no? eso se ha perdido todavía más ¿no? ya si era escaso se ha perdido casi totalmente la tele tenemos televisiones públicas estatales y autonómicas quizá para el sistema educativo y no hemos tenido capacidad de que la televisión haya hecho haya entrado ahí directamente se han parado todos los canales de fútbol y podíamos estar dando los cursos en todos los niveles de la educación secundaria o de la educación primaria nada más que con los elementos que hay sí había alguna iniciativa creo de la yo no estoy metido en el mundo de la educación secundaria ni primaria pero creo que algún canal de televisión sí en la 2 si en España se están emitiendo programas sí vamos Canal Sur Canal Sur está lo suyo historia y la base de conocimiento de información que podía haber ahí llevamos 25 años y no la hemos juntado quizá sea una oportunidad perdida desde luego oye nos quiero quitar mucho más tiempo una de las cosas que estamos preguntando a todos los que se asoman a esta ventana bueno pues qué estáis haciendo en ese ritual compartido que ocurre a las 8 de la tarde es decir no sé si salí o no aplaudir si tenéis cerca vecinos cómo se está haciendo donde vivís vosotros qué oí o qué hacéis bueno pues yo donde vivo no tengo cerca vecinos se oye la aplausos supongo que se oyeran los nuestros y bueno pues una sensación de soledad muy triste la verdad la verdad y bueno y lo que más me fastidia es que no soporto resistir y mucho menos la versión esta que han hecho última porque además no localizo ni qué vecinos porque depende de dónde venga el viento vamos pero es muy triste la verdad eso eso sí que es triste a mí me me provoca que pienso efectivamente en todo el personal sanitario todo el mundo que está al frente de los hospitales desde la limpiadora los médicos los directivos los celadores la enfermera y bueno y eso sí que lleva un día a día muy muy duro y que sí que hay que animarlos porque están o sea están poniendo su vida en riesgo para salvar a muchos entonces bueno pues es triste es triste todos los días me emociono aparte de la soledad yo vivo en un sitio donde vivo viven miles de personas porque es uno de los bloques de estos de los pocos que hay en el centro de Granada que tiene 10 plantas estamos mucho aquí alrededor es el recreo del día es decir donde cada uno está en sus cosas y lo de las 8 de la tarde es sagrado y luego bueno vemos los vecinos de enfrente nos alegra mucho ver a los porque vivimos en un sitio donde hay muchas personas mayores y además mucha gente joven hay muchos matrimonios con niños pequeños y luego también están muchos abuelos que viven que viven por aquí entonces la emoción ahí es doble ayer de hecho los bomberos nos dieron la sorpresa por la tarde porque vinieron a felicitar a una señora que cumplía 100 años entonces montaron un número tremendo y estuvo muy bien yo creo que la gente lo vive con sentimiento de hecho salimos y aunque no nos conocemos a muchos de los vecinos que vemos desde el este pero nos saludamos nos buscamos vemos que que esté ahí todo el mundo y luego lo que ha dicho Ana es la expresión de un de un agradecimiento muy sincero a lo que están haciendo un montón de gente los sanitarios en primera línea pero a mí que no me gusta mucho lo de la la semántica de la guerra o la metáfora de la guerra en esta historia porque es una crisis pero es que es una guerra totalmente al revés los que estaban en la retaguardia en la guerra que eran los que cuidaban de los que llegaban del frente que venían heridos y tal y que hacían toda esa labor es como si se hubiera se hubiera invertido los que están ahora en el punto peligroso son esos pero luego todos los demás están ahí también los de los supermercados los que están en el transporte algunos vecinos por ejemplo aquí que he coincidido están teniendo que ir a trabajar y entonces tú dices yo que estoy pudiendo estar en casa y este pobre o esta pobre está teniendo que ir a trabajar y tal entonces yo creo que ese agradecimiento es global yo me gustaría que ese agradecimiento se convirtiera después en vez de en un en una reflexión en una conversación en que nos tratáramos un poco más comprensivamente todo y que eso diera como resultado que no nos pase otra vez básicamente yo ya con que no nos pase otra vez y consigamos sobrevivir y que vayamos construyendo un futuro con lo que quede de este desastre ya me doy por satisfecho que aprendamos de los horrores y eso es un punto de partida a mí me parece que ese momento del día donde todo el mundo se pone a una bueno espero que en el futuro nos sirva para decir acordaros de la ocho de la tarde lo bien que lo unidos que estábamos y la falta que nos hacía que estuvieran ahí los demás porque tiraremos después para el monte todo el mundo otra vez en mi caso en mi barrio estamos como aquí ya sabéis que San Francisco Javier es un barrio de casitas bajitas yo creo que estoy en el único bloque de la calle que tiene dos plantas hay mucha población también mucha población mayor porque tiene una tasa de personas mayores bastante alta entonces me encuentro encontramos nada más que con el vecino del otro ático y con otra señora que tiene un pisito por encima y con una pareja nos saludamos cumplimos con el ritual pero a mí mi sensación personal es que se me queda siempre un sentimiento amargo porque me parece tan poco lo que podemos aportar con un simple aplauso y me quedan ganas de hacer algo más o poder hacer algo más y el aplauso se me queda corto pero evidentemente por lo menos un reconocimiento a una parte de la sociedad que como bien has dicho Carlos ahora son los que están aguantando el tirón y a mí me preocupa mucho porque dice cómo va a salir esta gente esta gente nosotros estamos viviendo el problema no desde la trinchera sino desde el palacio nosotros estamos viviendo el problema como la toca vivirlo siempre una cosa televisada como el que dice pero esa gente hay gente que se le están muriendo personas en las manos que tienen que decidir quién muere quién sobrevive a quién se le da el siguiente respirador y están tienen situaciones dramáticas que yo creo que un aplauso se queda tan corto para todo lo que podríamos hacer y me da tengo esa sensación amarga siempre que hago el aplauso si es suficiente pero bueno por lo menos es un gesto que deberíamos tener que deberíamos tener y que deberíamos a ver si espero que le sirva por lo menos no sé qué feedback tendrán ellas de la aplauso pero espero que le sirva un poco por lo menos para levantarle el ánimo diario pero creo que también ya se va notando un poco la sensación de cansancio al menos yo percibo de la gente que habló de algo cierto cansancio o resignación pero bueno es algo se ha convertido en una especie de ritual que será ya histórico será ya histórico y quedará ahí para la historia cuando seamos mayores veremos la batallita de la España de los balcones de la más llamada España de los balcones pero bueno a mí me gusta más me gusta más con aplausos que con banderas sí la verdad es que sí que deberían aprender creo que hace falta que esos aplausos luego se conviertan en otra cosa en manifestaciones quizás o no sé ya veremos que nos espera la verdad que articula todo eso de alguna manera totalmente diferente a mí lo que me preocupa es que ha habido un movimiento social me refiero concretamente al 15M que no ha sabido articular el descontento social entonces no sé de qué manera porque al final todo el descontento social se acaba canalizando políticamente y acaba muriendo acaba muriendo y lo hemos visto en los partidos los nuevos partidos de izquierda que han surgido en los últimos años que no han sabido no han sabido no han sabido gastar cuando no todavía movimientos políticos la esencia de la sociedad pero no han sabido transformarlo en acciones políticas concretas o en una forma de hacer política diferente pero bueno eso ya como estamos en política nos vamos una última pregunta y ya os dejo gracias por vuestro tiempo una recomendación algo que nos podáis recomendar en fin no sé en qué os estáis refugiando vosotros estáis utilizando películas series música que es muy socorría y en casas como la de Ana además la tenéis muy a mano por tanto supongo que será un recurso pero bueno alguna recomendación algo que nos podáis decir a los que nos están escuchando cuando nos confinamos estuve escarpando mi biblioteca y me hice una una pequeña una sesión de la biblioteca que es la literatura del confinamiento manuales de supervivencia y entonces lo cogí aquí porque sabía que me iba a hacer la pregunta y voy a recomendar otra cosa rápidamente el primero este libro del señor Turó orden que se encerró en su casa allí en Concord aislado del mundo se construyó su cabaña y aprendió a vivir en soledad allí con sus libros interactuando con los paisanos norteamericanos aquí el amigo Chris McCander que sabéis que se fue hacia Alaska dejó todo después de la carrera universitaria se fue hacia Alaska se fue con su con su coche recorrió América llegó hasta Alaska y se refugió en un autobús y acabó allí muriendo en Alaska ya sabéis que está la película de Penn que es hacia Ruta Salvaje y después rescaté un libro muy antiguo que es Alan Wall que fijaros que este se lo tiene la sabiduría de la inseguridad mensaje para una era de ansiedad el libro es de 1957 si no me equivoco pero bueno yo creo que no del 51 creo que no va a venir para estos tiempos ¿vale? o sea que fijaros yo simplemente retomo quería recomendar esta literatura del confinamiento hasta los tres libros para aprender a vivir encerrado ¿vale? un poco encerrado de aprender a vivir con nosotros mismos muchas gracias Dani venga ¿quién sigue? Ana venga bueno yo o sea que no he hecho una selección así yo es que sabía que yo sabía que le iba a preguntar y venía preparado he hecho trampa he hecho trampa pero eres un alumno muy inteligente bueno no yo a mí me gusta muchísimo leer y leo ensayos novelas y la verdad que antes del confinamiento estaba encerrada trabajando sobre bueno un personaje no le voy a decir quién es hasta que no lo tenga muchísimo avanzado y y bueno hasta que me me dio el signo del túnel metacarpiano y tengo alfobrilla nueva para apoyar bien las muñecas y y bueno y entonces dije perfecto no puedo trabajar con el ordenador pues me he dedicado a hacerlo de mi gusto otra de las cosas aparte de investigar que me consume mucho y bueno estoy leyendo ahora mismo estoy leyendo a Matajari la vida de Matajari que tiene todo su 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 sentido y bueno pero si tengo que decir alguno de los libros de los últimos que me he leído que que me han me han gustado pues me gustó mucho voy a decir uno en relación con las bibliotecas que es la biblioteca de los libros rechazados de de fue en quinos que es una maravilla de libros donde bueno pues un bibliotecario pues decide albergar todos esos libros que han sido rechazados por las editoriales luego ahí hay un misterio y está muy bien y luego otra que me otra novela que me leí en navidad bueno novela ensayo más bien ensayo es el premio de Cristina Morales el de lectura fácil que es una maravilla porque hace una reflexión política ahí está así es una maravilla yo me lo pasé super bien me reí un montón y ese bueno pues lo recomiendo por decir dos libros actuales de películas pues me está pasando que pues también que por lo de la mano por la noche no las puedo ver porque me quedo cita y bueno no soy mucho la verdad no soy mucho de tele y de hecho bueno pues tengo un un grupo de de amigas que somos las películeras lo que pasa que ellas me han sido muy adelantadas pero de las que he visto recientemente me ha gustado mucho la de Anne Barda la de Cleo de 5 a 7 que bueno fue una película francesa de de la Nouvelle Bave y bueno y es la vida de una mujer desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la tarde y bueno la verdad que está muy bien no quiero contar más para que no es poliar y bueno y luego he visto también un cine documental que me ha gustado también también sobre la Nouvelle Bague y es se llama Delfini Carol y es es insurmisa y lo que bueno y el inicio de de las de las videocámaras ¿no? para documentar los años 60 y 70 en París el feminismo el movimiento feminista del año 60 y 70 en París y bueno y ya no sé qué más diré muy completito de todo es lo que recomiendo pues venga Carlos nos faltas tú que ya te reclaman por ahí además tenía una una recomendación bueno que es la misma que suelo hacerle a mi estudiante una de las asignaturas tenemos que estudiar el salto este de la web 2.0 que ha supuesto y tal y ahí mi recomendación y yo la haría extensiva a todo el mundo leer Alicia en el país de las maravillas justamente una de las cosas que tiene esto de la tecnología es que nosotros realmente no nos estamos viendo nosotros estamos viendo manchas de color ahí nuestra cabeza construye un mundo imaginario y nuestra imaginación es la que pone una gran parte de lo que está ocurriendo ahora aquí y que las demás lo interpretan y entonces Alicia en el país de las maravillas viene a demostrar que los efectos estos raros que hay en la web 2.0 son justamente por eso porque el mecanismo más importante que está funcionando pues yo estoy en mi habitación pero estoy con vosotros es la imaginación y el mensaje de Lewis Carroll es justamente eso con la imaginación el conejo puede convertirse en un conejo gigante o inmediatamente convertirse en algo pequeño y no ser importante y tal y eso forma parte de lo que nos está pasando y luego yo tendría otra recomendación en eso que decía Dani de la complejidad de las cosas a mí una de las de las obras humanas que más me ha impresionado ha sido el canal de Panamá la construcción del canal de Panamá creo que fue sobre todo la concreción de que como políticos importantes como era de ser fracasó allí después de haber construido un canal como el canal de Suez y tal y en gran parte tenía que ver con el conocimiento de hecho el éxito de los norteamericanos fue más controlar las dos pandemias la de fiebre amarilla y la de malaria para poder construir el canal ¿no? más allá del agujero que tuvieron que hacer que dicen que es como un agujero que podría traspasar la tierra entera ¿no? y ahí había un tren y luego incluso hubo una economía de guerra de cómo los mismos que habían estado construyendo los trenes en Estados Unidos se fueron a construir allí las esclusas del canal de Panamá entonces hay una historia muy bonita que es un libro que se llama Un camino entre dos mares de David McLuhan que es una lectura es un ensayo un estudio histórico donde nos cuesta la historia del canal de Panamá cuenta perfectamente el fracaso de los franceses y el éxito de los norteamericanos incluso lo más interesante es como toda la estrategia que montaron para convencer al Congreso de los Estados Unidos de que no se hiciera en Nicaragua y se hiciera en Panamá y hay un personaje ahí que es el ingeniero que gestiona la venta del canal de Panamá a los norteamericanos en eso que decía Daniel de cómo podrían cambiar las cosas es que hay que unir mucho hilo es decir tiene que haber el hilo del conocimiento el hilo de la economía el hilo de la política y ese libro nos presenta un montón de personajes que siendo personajes exitosos fracasaron y otros que siendo pues como Buna Varila que es el personaje este que vende el canal de Panamá el fracaso de los franceses no fue total porque al final vendieron el canal de Panamá a los norteamericanos entonces en ese libro lo cuenta yo creo que para este momento tiene muchas muchas enseñanzas si queremos intentar ese elemento de comprensión y ahí por ejemplo en ese libro queda claro que la sanidad y la salud pública es un elemento fundamental es decir el fracaso francés fue con el canal pero realmente fue con los mosquitos no fue con el canal y el éxito de los norteamericanos fue que hasta taparon las pilas de agua bendita de la iglesia en Ciudad de Panamá y la adoquinaron y tal y aquello acabó con un problema bueno pues esa historia no siendo igual que lo que nos está pasando ahora sí que tiene muchas enseñanzas y es mi recomendación luego aquí en casa tengo distribución para distintas edades ¿no? con mi hija me estoy viendo una serie que es La Valla que en cierto modo habla de una historia como la que nos está pasando y está bien ¿no? pero ahí las exigencias cinematográficas tiran por todos por todos los lados ¿no? oye muchísimas gracias por la recomendación dime Ana dime sí bueno porque hemos recomendado libros pero creo que es muy importante la música porque precisamente nos ha alegrado mucho y a veces no está tan reconocida como se además últimamente ya sabéis con lo que ha pasado ¿no? con los comentarios del ministro que bueno que después en fin bueno pero yo quiero también que escuchéis mucha música que apoyéis a la industria musical a los grupos musicales y bueno sí que recomiendo que oigáis los cabibajos de La Vartijani porque es un disco maravilloso es un disco para ya lo recomendamos Ana ya lo recomendamos y de hecho lo tenemos agregado a nuestra lista de reproducción de Yo sigo publicando lo tenemos agregado porque no lo recomendó lo recomendó Esteban yo ya lo había escuchado pero bueno lo recomendó al gran público pero sí una recomendación que hay que hacer y además yo creo que tiene ideas interesantes para estos tiempos a ver dime Carlos nuestros alumnos los míos en el grupo de Telegram uno de los ejercicios que tenían que hacer era compartir una canción o compartir música entonces en el grupo antes de empezar las clases yo les pongo directamente el Telegram que funciona como si fuera un MP3 con las propias canciones que ellos han puesto lo cual les hace mucha gracia el que antes de empezar la clase está escuchando Yo tengo un amigo que es profesor de instituto Juan García Guonesa y él todas las clases las empieza lo primero que les pone es una canción al empezar la clase entonces es verdad es que te transmite otro ánimo otro espíritu pero por favor no tanto resistiré No por Dios que hay más hay vida más allá Hay más música hay más vida Aquí los primeros días aquí en mi barrio salía un chico a tocar la guitarra y tocaba canciones de Bob Marley que también está muy bien que sepas también que nosotros utilizamos mucho cuando estuvieron Juan y Antonio de la Cartijaní en nuestro estudio en el Ampli tuvieron nos dejaron una versión en acústico de Agonía y la verdad es que cada cierto tiempo como me encanta esa canción la ponemos y la utilizamos en la radio la música siempre está presente por aquí Ana tú que tienes mano que vayas montando ya el concierto de de apas de confinamiento que vayas montando ya un concierto para que nos veamos allí todos tú que tienes mano y por ahí tú y yo ahora es un momento de inspiración y de empezar a pensar en el siguiente paso oye Ana Dani Carlos muchísimas muchísimas gracias por abrirnos esta ventana a vuestra a vuestra casa a vuestra mente a lo que pensáis a vuestras reflexiones lo dicho ánimo cuidarse mucho igualmente y que estamos en contacto que seguimos hablando aquí en UGR en casa estos encuentros UGR en casa continúan los miércoles y los viernes así como el el magazine que hacemos los lunes también y al que invito que escuchéis cuando queráis y lo dicho un fuerte fuerte abrazo desde la distancia y hablamos pronto muchas gracias muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego y lo dicho al resto de oyentes nos vemos el próximo lunes en el magazine UGR en casa en el que tendremos más invitados también hablaremos de iniciativas que se están haciendo actualmente desde la Universidad de Granada y el miércoles y el viernes seguimos con esto encuentro UGR hasta la semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!